Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. En Récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.550. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 0401. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas en Récord, siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido en el número 7, primera balota, número 9, segunda balota, número 2, tercera balota, y el número 8 en la cuarta balota, 7, 9, 2, 8. 7, 9, 2, 8 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el corregimiento de La Peinada, municipio de Lorica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.